Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales, los horarios y donde ver el partido de Monterrey versus Necaxa estamos hablando de la jornada 5 de 17 de guardianes 2020 liga mexicana amigos de noticias y primeramente voy a darles los horarios de centroamérica que lo pasarán a las 20 horas méxico ecuador chile perú y colombia lo pasarán a las 21 horas eeuu 22 horas argentina 23 horas en españa a las 3 de la mañana ya del día 16 de agosto muchos me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de monterrey versus necaxa anoten para méxico canal 5 canal 7 y tv azteca para toda latinoamérica de lo ancho y lo más largo lo pasarán por la señal de tu udn también este partido lo pueden seguir por medio de google con estas tres opciones marca claro polideportivo o wax fútbol ya que ahí transmiten este partidazo con letras escritas amigos de noticias se pueden quedar aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que en youtube lo pasan con locutores profesionales de alta calidad aunque sea con locución pero ya nos entretiene cualquier duda me la dejan saber en la caja de los comentarios yo le estaré contestando con mucho gusto sábado 15 de agosto monterrey versus necaxa partidazo del cierre de esta gran jornada amigos de noticias de guardianes 2020 bueno amigos de noticias yo me tengo que despedir soy entérate con victor y nos vemos hasta en el próximo vídeo un saludo